Desde diciembre del año pasado se han incrementado, se han reportado un incremento en el número de solicitudes para viajar al extranjero. De entre esas peticiones, muchas han sido rechazadas. ¿Por qué? Porque hay algunos errores en la documentación oficial de los pasajeros. Una gran mayoría de viajes al extranjero ha sido cancelada durante la pandemia debido a errores en la documentación de los pasajeros. Debido al confinamiento, muchas actividades empiezan a reanudarse y, por lo tanto, también los traslados de placer o trabajo. Antes de la pandemia, las oficinas del registro civil reportaban alrededor de 3.000 usuarios atendidos diariamente y actualmente son hasta 7.000 todos los días. De ese universo, el 70% hace trámites relacionados con su pasaporte y de ellos, la mitad se encuentra con un problema en la redacción de sus documentos. Porque en muchas de las ocasiones la gente ya preparó, por ejemplo, un viaje y la cita la tiene para el día de mañana y resulta que su acta está errónea en muchos, en muchos aspectos. Entonces, eso se le va a complicar. Tenemos muchas situaciones de pasaportes. ¿Por qué? Porque el acta, en primera, contiene errores y no está en la base nacional. Entonces, en esta situación, Relaciones Exteriores revisa por medio de su plataforma que su acta de nacimiento esté en esa base nacional y que no tenga ningún error. Una imprecisión por la letra, un espacio, un carácter, la fecha, ausencia de un segundo nombre o hasta una ambigüedad que genere confusión podría llevarlo a una diligencia bastante engorrosa. Los contratiempos generalmente conducen a la cancelación de vuelos o pérdida de dinero por penalizaciones, reposiciones o proceso de trámites de identidad desde el origen. Incluso el paso del nuevo coronavirus obligó al registro civil a adecuarse a la digitalización. Sin embargo, quienes tuvieron el mayor reto fueron los ciudadanos de la tercera edad. Se ha complicado más que nada para los usuarios, ya no tanto para el registro civil. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no está tan actualizado en utilizar estos medios tecnológicos. Desafortunadamente, sí ha sido complicado más para el usuario que para nosotros como institución. De cualquier forma, el registro civil tiene una plantilla de personal para orientar al usuario en caso de algún inconveniente. Desde diciembre de 2021 se registró un incremento en el número de solicitudes para viajar hasta en un 80% y ahora en la próxima Semana Santa se espera un volumen más grande. Los tres documentos básicos que debemos revisar para asegurarnos de que nos encontramos al corriente para evitarnos problemas y a nuestros familiares en caso de muerte son el acta de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.